Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar mercados recordando que estamos en premar que continúa la liquidación allá afuera muchachos en los mercados como puedes ver en pantalla Dow Jones perdiendo 0.16 a esta hora 0.18 el SP500, 0.33 de caída para las tecnológicas del Nata que fue el índice más golpeado el día ayer, petróleo tocando 70 dólares por barril y el bono de ese año 3.97 si vemos que los bonos continúan subiendo vamos a seguir viendo dolor en nuestras acciones estamos comenzando 2024, segunda jornada de 2024 en rojo corrección que se estaba esperando que llegara muchachos hasta donde va a llegar esta corrección es el principio de una corrección más fuerte buscando liquidez para tratar de seguir subiendo o es una corrección la que estábamos esperando después de un impulso grande como el que tuvimos las últimas semanas de diciembre una recuperación que tuvimos desde finales de octubre recuerda que después de una gran subida también viene una corrección fuerte y puede ser de esas correcciones que duelen que caemos todos los días de una forma lenta, dolorosa pero como te fijaste el día de ayer no todo el mercado se estaba tumbando por eso es muy importante la diversificación tener por todos lados todos los sectores si es posible muchachos diversificados, mantenerlos es muy importante allá afuera vamos a ver si el sector de las tecnológicas sigue siendo el sector más golpeado recordemos que es uno de los sectores que se ha estado elevando muchísimo por el tema de la inteligencia artificial y vamos a ir a buscar esas compañías interesantes a muy buenos precios estamos vigilando a Apple, ok, la calificación de Barclay del día ayer que hizo que retrocedieron 4%, vamos a ver si nos regala una mejor zona que la estamos buscando a la 200 o por debajo de la 200 como la primera zona tremenda compañía, no solo porque le cambian la calificación vayas a pensar que la compañía no sirve, ok con esto pasamos a revisar muchachos el calendario que tenemos para hoy día porque tenemos datos importantes entre ellos tenemos las minutas o las actas de la FED a partir de las 2 de la tarde, vamos a ver el calendario estos son los datos para hoy miércoles 3 de enero de 2024 10 de la mañana, el índice del ISM de empleo del sector manufacturero no tenemos proyecciones, a esa misma hora tenemos el PMI manufacturero del ISM, dato importante para diciembre 47.1 si sale los 47 o sale por debajo 47 significa que estamos en compresión en territorio negativo porque esto debería estar sobre 50 también esa misma hora tenemos el índice de precios del sector manufacturero del ISM de diciembre 47.5 también esa misma hora tenemos las ofertas de empleo para noviembre 8.8 millones de puestos de trabajo disponibles se están esperando para noviembre vamos a ver si sale a estimaciones o por debajo de estimaciones a la 1 de la tarde tenemos revisión nuevamente de Producto Interno Bruto por la FED de Atlanta se espera 2% que la última revisión se mantuvo hacia abajo y buscando ese 2% nuevamente y más tarde tenemos las actas o las minutas de la FED ¿qué cambio hizo la reserva feal? ¿qué está habiendo la reserva feal? ¿ves recortes en los tipos de intereses? ¿como el mercado está asumiendo que los recortes vienen a partir de marzo? vamos a ver esto o alguna señal lo que vamos a buscar ahí es señal de que está habiendo la reserva feal continuar con la pausa o ya recortes ¿qué se habló en la última reunión? es lo que se espera en esta exacta a partir de las 2 de la tarde como ves son datos importantes la mayoría de los que estamos esperando ya comenzamos a recibir los datos de empleo porque tenemos esas ofertas dependiendo de cómo salga esto pueden seguir hundiendo el mercado o le pueden dar vuelta al mismo ok mañana tenemos los datos del sector del ADP de empleo los puestos de trabajo que se crearon en el sector privado y el viernes tenemos los datos de empleo y lo que estamos ganando por hora también pero es un dato que nos lanza el gobierno ok datos importantes a partir de las 10 de la mañana muchachos con esto nos vamos a repasar las noticias vámonos allá los rendimientos de los bonos de tesoro aumentan a medida que los inversores miran los nuevos datos económicos los bonos extienden la retirada del año nuevo antes de los datos de los Estados Unidos ¿qué datos estamos esperando? datos de empleo datos de los ISM de los PMI que son importantes ¿qué hay detrás de la pérdida actual de capitalización de mercado de 100 mil millones de dólares de APO? una rebaja importante que preocupa a los inversores por la desaceleración de las ventas del iPhone es el principal culpable ayer Barclay como lo mencionamos al principio del video una calificación ok a APO y el precio objetivo a 160 dólares por acceso en los próximos 12 meses citando que las ventas del iPhone 15 son mediocres y que no están alcanzando los números que la misma compañía había anunciado y que el iPhone 16 que se va a lanzar en septiembre de este 2024 no tiene ninguna mejora algo diferente al iPhone 15 que pueda hacer que estas ventas se incremente es lo que está haciendo que la acción de APO se encuentre retrocediendo incluso en este momento ¿qué vamos a hacer nosotros? ir a buscar oportunidades porque sigue siendo una compañía muy importante allá afuera un monstruo y una de las compañías que deberíamos tener en nuestro portafolio que no se nos olvide no vamos a calificar a una compañía porque un analista le está bajando el precio objetivo o le está cambiando la calificación esto lo vemos constantemente allá afuera para que veas que una opinión de un analista tiene un peso también allá afuera así que vamos a ver si Apple nos da una mejor zona para comprar recuerda estamos buscando la 200 o esa penetración en la 200 buscando el bajo que ya nos marcó el año pasado continuamos además la pausa en el transporte marítimo de Meark en el mar rojo destaca los desafíos para los esfuerzos liderados por los Estados Unidos para proteger el comercio seguimos con el tema de Apple muchachos las acciones de los proveedores de Apple caen en Asia después de que Barclay rebajara la calificación del fabricante del iPhone que proveedores son uno de ellos es TSM ok y el otro estamos hablando de Fodcom que cayó 1,33 este miércoles por la mañana como ya sabes ayer recibimos las entregas de Tesla para el cuarto trimestre que indican que están superando las estimaciones de los analistas en el trimestre y también en las ventas generales que la compañía se había propuesto el objetivo de 2023 vender 1,8 millones de vehículos en el año las ventas que tenemos acá en pantalla son las ventas de Tesla en China que están aumentando en diciembre y captarán más de la mitad de las entregas mundiales en 2023 ¿cuántos vehículos vendió Tesla en China? alrededor de 94,139 vehículos según los datos informados por la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China si revisamos el gráfico en el año han sido las mejores ventas de 2023 94,139 superando las ventas que se hicieron en junio que fueron de 93,680 vehículos estas fueron las mejores ventas ok de vehículos en China esas 94,139 pero se están quedando por debajo de las ventas más grandes que se hicieron en 2022 que fueron unos 100,291 unidades ok que esto convierte a 2023 en el mes mejor desempeño del año como lo ves en pantalla en la gráfica es donde más se está vendiendo pero que están quedando por debajo de las ventas que se hicieron en noviembre de 2022 con esos 100,000 vehículos 12,291 unidades vendidas en China que representan esos 94,139 vehículos un incremento interanual de un 68,7% y del 14,2% interanual en las ventas fabricadas en China para diciembre Tencent Nex Easy ganan después de que China destituyera a un funcionario tras la debacle de las reglas de los juegos en línea Los precios del petróleo terminan a la baja porque los operadores no están convencidos de que se avecina una gran interrupción del suministro con lo que no en el mar rojo Las acciones de Asia Pacífico en rojo en medio del repunte de los rendimientos de los bonos del tesoro y la liquidación de Wall Street También tenemos que Ford retira del mercado 112,965 vehículos de los modelos F-150 por problema con pernos del eje trasero Los modelos de los automóviles eléctricos elegibles para crédito fiscal de 7,500 dólares se reducen a 13 Antes había muchos más ¿Por qué? Porque las restricciones se están poniendo más fuertes ¿Ok? Porque aquellas compañías que reciben componentes cualquier pieza proveniente de China o que esta compañía posee el 25% de China o el gobierno chino están quedando fuera de este crédito fiscal ¿Ok? Los carros tienen que ser fabricados en Estados Unidos 100% con productos ¿Ok? Fabricados acá en los Estados Unidos pero que no provengan de gobierno chino o de China específicamente para calificar para el crédito de los 7,500 o los 3,750 ¿Qué vehículos están dentro aún? Tenemos los vehículos que aún son elegibles créditos son muchachos el modelo Y de Tesla camioneta RIT de Rivian también tenemos el Jeep Grandgler 4XC también tenemos Estallantis también tenemos la camioneta F-150 de Ford ¿Ok? ¿Qué es la que están sacando del mercado? Creo que es la eléctrica o será la de combustión regular muchachos que Ford está retirando 112,965 vehículos de la F-150 no especifica si es la eléctrica es la lighting o es la regular ¿Ok? Los modelos que perdieron acceso al crédito incluyen el Cybertruck no califica Cybertruck de Tesla algunas versiones de los modelos 3 también de Tesla el Lyft de Nissan la camioneta E-Transit de Ford y los Blazer y el ciberado eléctrico de General Motors ¿Ok? Estos son algunos de los vehículos que sí están dentro y otros que ya salieron que no califican para el crédito fiscal y con esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla tenemos el Spy que replica el S-P500 está ahora tocando los 461,65 no estamos ni cerca de venir a tocar la 20 que es esos 467 aproximadamente que puede ser una zona para operar ya te he dicho que a mí me gusta la incursión no la 20 que puede ser para un rebote interesante pero a mí me gustaría la incursión ¿hacia dónde? la zona de los 455 la zona de los 451 me gusta pegadito a la 50 si nos viene a tocar la 50 para mí es mi primer movimiento en el S-P500 recordemos que un retroceso saludable es de un 10% de la parte alta hasta el punto que venga a tocar ese 10% vamos a medir esto hasta dónde nos mandaría un retroceso saludable de mercado de un 10% lo hemos pegadito casi a la 200 acá tenemos una corrección de un 9,46 de 10% sería por debajo ok por debajo acá de la 200 sería una zona interesante para pegarle al mercado ya cayendo un 7% llegando a ese 10% zonas para operar 50 200 es nuestra zona si a ti te gusta la 20 una incursión más pequeña en la 20 a partir de esos 4,60 4,62 pues ahí estaríamos operando esta es una corrección saludable ok incluso ayer te lo mencionamos el mercado tocando la zona de los 4,18 el mercado seguiría siendo alcista este movimiento ¿por qué? porque para que cambie la tendencia déjame quitar esto ya medimos el 10% dónde está para que cambie la tendencia ok tendríamos que hacer un bajo más bajo que esos 4,6 que hicimos y esos 4,6 sigue siendo una zona muy interesante eso es un soporte muy muy atractivo ¿por qué estamos midiendo nosotros una corrección de un 10%? porque es una corrección saludable y es una corrección que ya no hace mucho la vimos ok que caímos un poquito más del 10% que fue la corrección que hicimos allá en octubre finales de octubre principios de noviembre va a ocurrir nuevamente no lo sabemos lo que sí estamos buscando son las zonas para ir a operar son las zonas de compra como repito para mí la primera zona estaría la incursión hacia la 20% buscando esas 50% si tú te sientes cómodo pegadito a la 20% pues lo estaríamos haciendo eso 4,67% una penetración más a partir de los 4,60% 4,62% rebote ok que lo podemos hacer el mercado sigue siendo así a pesar a pesar de estas correcciones que estamos viendo puede ser un crash puede ser una conexión más fuerte en los mercados esto lo vamos a estar midiendo recordemos que estamos recibiendo datos de empleo que pueden cambiar el rumbo del mercado también le pueden dar la vuelta o podemos empezar a caer con más fuerza ok vamos a ir pero la zona ya la tenemos ok si a ti te gusta te sientes cómodo pegadito a la 20% para un rebote pues ahí va a ser tu oportunidad a mí me gusta la incursión ok una penetración hacia la 20% la zona de esos 4,56% ahí estaríamos superando nuestro primer movimiento pero me está gustando esa 50% vamos a ver si nos da la 50% como primera zona también incursión en la 50% 4,44% ojo con el gap que tenemos ahí también ok pero 200% si esto viene a tocar la 200% esta es una zona muy muy importante para nosotros ok tenemos el QQQ que este si tocó ayer la 20% la está penetrando ahí 401% como lo estás viendo en pantalla si a ti te gusta te sientes cómodo ahí pues ahí lo hacemos esos 400% 399% que puede tocar el día de hoy pero como te he dicho que a mí me gusta la incursión entonces vamos a buscar esa penetración en la zona de los 385% pegadito a la 50% si toca la 50% espectacular sería una zona muy interesante también tenemos esos 379% vigilando y la 200% que nos sale de la mesa ok es el primer índice que empieza a tocar esa 20% vamos a ver si vemos rechazo o no ahí en esa zona recordando que hoy día estamos recibiendo datos importantes que pueden también mover el mercado ok y durante la semana los datos de empleo 50% 200% son la incursión si a ti te gusta esa 20% para el rebote pues ahí está 401 400 o esos 399 que nos puede dar el día hoy si caemos con más fuerza si caemos por encima de 1% si estaríamos penetrando esta 20 ok y lo que no queremos es que la 20 después se convierta en una resistencia bueno queremos esa oportunidad porque tenemos suficiente cash para seguir operando los mercados muchachos vamos a ver hacia dónde nos lleva esta corrección de mercado estamos iniciando 2024 con correcciones que se veían venir porque después de este gran impulso lo que se viene es un retroceso y lo hemos visto muchísimas veces por eso siempre te recordaba hay que sacar ganancia hay que sacar profit porque los retrocesos lastimosamente no se han acabado como estábamos verdecito te estábamos mencionando esto entonces estás preocupado tú no estás feliz porque estamos buscando oportunidades apenas una corrección ayer de 1,69 que lo estás viendo ahí estuvimos cayendo más de 2% durante el día pero terminamos ahí con ese 1,69 de corrección podemos caer hoy un 1,69 1,50 1,30 no sabemos cuánto vamos a caer en el nasda pero son zonas que estamos buscando es lo que estábamos esperando una corrección para buscar oportunidades y vamos a ver si aquellas compañías interesantes nos dan esa oportunidad tenemos el día que replica el Dow Jones ok también tenemos esos 3,76 pero es el índice que lo hizo mejor el día de ayer vamos buscando la 20 si te gusta esos 3,69 la incursión 3,68 esta zona estoy buscando la zona de la 50 de los 3,53 es la zona que a mí me gusta para operar como primer movimiento por lo menos para un rebote si la DAX es estupenda si no pues ni modo muchachos pero esa 20 si a ti te gusta o esa incursión hacia la 20 que puede ser también esta vela estamos apuntando esta vela enorme que tenemos acá de elefante a partir de los 3,65 o si no nos vamos en la gráfica semanal muchachos buscando esa oportunidad pegadito a la 20 semanal en los 3 índices ok a esto lo tenemos acá en el Dow Jones a los 3,53 para el QQQ la tenemos en la zona de los 3,79 el peccionamiento la tenemos en la zona de los 4,49 la zona de los 4,44 pegadito a esa 20 semanal es la zona que también podemos ir a buscar ahí ok empezamos en el 9,98 a esta hora si te gusta esta zona de la 20 a partir de los 194 ahí va a ser nuestra zona a mi me gusta acá en el cruce de oro a partir de los 180 a 181 este es para el IWM ok para el IWV vamos a buscar la 20 incursión a mi me gusta la incursión a partir de los 12,62 si es pegado a las 50 muchísimo que mejor ok como primera zona igualmente para el BOO buscando la incursión en la zona de los 4,18 la zona de las 50 a partir de los 4,12 4,13 y también la 200 en todo estamos vigilando la 200 que un movimiento alcista un retroceso hasta la 200 es una de las mejores oportunidades o una de las mejores zonas que podemos agarrar ok tenemos BNQ 89 yo lo esperaría a los 80 muchachos yo lo esperaría acá a partir de los 79 pegadito el cruce acá también tenemos una zona interesante a partir de los 82 vamos a revisar a TLT 98 para LT puede ser una oportunidad la 200 a partir de los 95 pensando a largo plazo este doble piso vamos a estar vigilando también de los 88 con 33 largo plazo ok revisamos dividiendo BGM ahí no se hace nada ahí lo que se hace es tomar algo de ganancia dividiendo SPHD 43 tomar ganancia o acompañar el movimiento semiconductores 555 esto es para SOXX pegadito a la 20 no sé si te gusta esa pegadito a la 20 ese apoyo en la 20 en este momento de los 551 551 o buscamos la incursión hacia la 50 a partir de esos 508 porque aquí vamos a tener también una zona interesante a partir de los 533 pero a mí me gusta la 50 si tú te sientes cómodo acá pegadito a esos a los 549 penetración que está haciendo ya en esa 20 vamos a ver si la incursión es un poquito más fuerte y nos da esos 533 o la zona de las 50 que son los 510 ok para SMH para SMH el movimiento o primera zona estaría también en las 50 a partir de los 58 la zona por debajo de las 50 156 la 200 me gustaría ok la zona de los 146 pensando a largo plazo y todos aquellos que están shorteando muchachos hay que sacar ganancia también de ahí ok porque mercado tarde o temprano también se puede dar la vuelta seguimos los bancos la zona de los 49 seguimos acompañando sacamos ganancia KBWR 54 sacamos o seguimos acompañando KRE 52.60 acompañamos o sacamos algo de ganancia si no lo hemos hecho aún revisamos utilidades XLU64 vamos buscando la zona de los 54 55 nuevamente o el doble piso de la zona de los 57 ok revisamos TAN energía solar 52 apoyo en la 110 te gusta o esperamos el apoyo en la 20 a partir de los 50 pensando a largo plazo pensando en esa 200 que también puede ser un movimiento interesante si queremos ser un poco más exigente entonces nos vamos al doble piso a partir de los 40 a los 41 esto es para TAN revisamos también mercado emergente para mercado emergente la tenemos a los 39 mercado emergente la vamos a buscar en la zona de los 38 también podemos buscar nuevamente la zona de los 35 no sé si la va a venir a tocar muchachos también tenemos VITO esto se está moviendo como se está moviendo BTC muchos están operando la 20 antes del 5 y del 10 de enero que es la resolución que vamos a conocer si se aprueba o no se aprueba el ETF ok también tenemos el mercado chino que ahí sigue habiendo oportunidades 39.71 el día de ayer zona interesante zona bajista movimiento y tendencia que no se nos olvide la zona 39.04 y también vigilando la zona de los 33 largo plazo este es para MCHI ok mercado chino si no te gusta entonces lo vamos con el de J.P. Morgan JCHI 38.26 también ok nos vamos al oro a esta hora los 1052 pegadito a la 20 no hacemos nada 190 donde podemos comprar 190.20 GLD también tenemos las mineras a los 30 las mineras me gustaría la zona de los 25 plata la zona de los 23 no se hace nada y petróleo que se mantiene ahí esos 70.26 ya tenemos la noticia porque se encuentra ahí y nos sale 4.436 que zona estamos buscando para hacer algún movimiento la 20 incursión hacia la 20 hacia la tendencial en la zona técnica que hemos estado operando ok 44.390 a esta hora seguimos muchachos cetirio en 2337 también 20 incursión hacia la 20 hacia la 50 zonas para operar ok y también las demás al coin aquí es pegadito a la 20 un poquito incursión hacia la 20 a partir de los 58 la zona de los 56 ahí es nuestro movimiento parada para cardano ok movimiento de rebote porque las mejores zonas siguen estando acá bajito a partir de los 25 todos ya sacaste ganancias se supone que sacamos ganancias no sol 104 esa es la 20 o a la 50 esos 75 de rebote para ver si el movimiento continúa nuevamente todo esto se ha dado muchachos todos estos movimientos desde octubre no desde cuando se escuchó la noticia del ETF al contado de BTC todo esto empezó a rebotar y esto se estaba manteniendo ahí por un rango mucho tiempo pero que se había estado operando ese rango en sol ok a partir de los 19 los 18 los 14 todas esas zonas operaste y has estado sacando ganancias y aquellos que confiaron en esta cripto brother han hecho muy buena plata y espero que hayamos sacado ganancias en la zona de los 124 casi los 125 si estabas pensando mediano o largo plazo te dio la oportunidad si tú confías aún en la cripto en este proyecto entonces seguimos acompañando hasta donde nos lleve porque todo esto va a mover si el ETF se aprueba todas estas criptos se van a mover positivos o la mayoría de ellas ok se puede mover positivo otra cosa que si BTC no se le aprueba este ETF brother el tortazo en estas puede ser fuerte puede ser fuerte te puede venir a tocar la 200 te puede caer el precio antes allá de octubre a partir de los 22 20 dólares por eso es bueno sacar ganancias pero si se aprueba también pueden seguir con mucha fuerza y es ahí donde siempre nosotros hablamos porque muchos dicen es que BTC puede alcanzar 100 mil 200 500 mil 1 millón etc tú sabes lo que se ha hablado allá afuera de BTC pero siempre he preguntado de dónde va a salir esa liquidez si todas estas altcoins están quitando potencia a BTC e incluso el mismo Ethereum de dónde va a salir tanta plata para irse a todas estas altcoins que tenemos un montón ok más de 2 millones de criptomonedas token llámale como tú quieras afuera es un montón de criptomonedas pero dónde nos hemos estado enfocados nosotros en 2 en Ethereum y BTC las otras que tenemos acá en la lista están más para hacer trading de entrada y salida que no se nos olvide ok muchachos nos vamos vamos a revisar Apple donde tenemos a Apple vamos a ver si nos da una mejor oportunidad bajándole esa calificación muchachos 184 si a ti te gusta 184 pues ahí la tienes a ver si nos da la 110 182 a mí me gusta pegadito a la 200 eh pegadito a la 200 179 la zona de los 179 180 puede ser pensando en algo plazo también esta zonita de los 165 ok para Apple se sigue corrigiendo más fuerte el día de hoy recuerda Apple sigue siendo una compañía muy buena allá afuera tenemos a Google partir de los 139 de 138 a esta hora buscando la zona de los 129 pegadito a la 200 también Amazon 149 si te gusta ahí los 149 pues ahí la tienes a mí me gusta un poquito la 50 143 y la 200 que es la mejor zona para todas estas compañías es la 200 ok también tenemos a Tesla 248 el día de ayer 245 penetración de esa 20 vamos a la tendencial de los 241 si te gusta Tesla a largo plazo si te gusta esos 245 pues ahí está tu movimiento una de las mejores zonas son los 206 por debajo de la 200 y esta zonita de los 194 para Tesla ok mixta 346 buscando la zona de los 313 312 vamos a decir nos da esa oportunidad 344 a esta hora también tenemos a Microsoft 370 buscando la zonita para Microsoft de los 344 pegada a la 200 330 si a ti te gusta la zona que está empezando a retestear que es esta zona a las 50 a partir de los 367 para rebote pues ahí lo tenemos ok estamos ya por debajo de su fermario el fermario lo tenemos a partir de los 370 para Microsoft ok zona 363 si te gusta pegadito a las 50 si la da el día de hoy o buscamos la zona de los 344 o la zona de la 200 la 200 me gustaría si empezamos a ver que el mercado empieza a retroceder y a retroceder de esos días que duelen es posible que se acerque a esa 200 si llega es espectacular si no pues muchachos seguimos con el movimiento ok tenemos ahí Nvidia la zona 475 a esta hora zona que vamos a buscar va a ser 450 449 si nos da los 395 la zona de los 47 sería interesante pegar a 200 también AMD 138 pegadito a la 20 si te gusta esa 20 ese retesteo de la 20 a partir de los 136 pues ahí nos va a mí no me gustan los 136 AMD me gustaría un poquito más abajo me gustaría la 50 a partir de los 121 o la zona de los 116 117 donde comenzó este movimiento ahí me gustaría agarrarla si me da la 200 muchísimo que mejor también tenemos a TSM a los 101 100 dólares ya penetración de la 20 qué zona te gusta te gusta la 50 la zona de los 96 a mí me gusta la 200 entre los 93 y los 90 doble piso también acá a partir de los 84 el movimiento sigue siendo alcista este cuando lo puede perder cuando hagamos un bajo más bajo de los 84 también tenemos ASML 716 vamos vamos a la cruce de oro a partir de la 50 a partir de los 679 o la zona de los 667 primer movimiento que teníamos haciendo ahí en ASML si a ti te gusta la zona de los 712 pues ahí está ok a mí me gusta esta zona penetración o retestero del cruce de oro tenemos a Inter 47 no sé si te gusta la zona de la 20 la zona 46 57 la zona de los 45 a mí me gusta la 50 la zona esta que se operó a partir de los 41 ok cual con 140 para cual con 139 a esta hora cual con ahí no me gusta ok si a ti te gusta el 239 pues ahí está a mí me gustaría a partir de la 200 217 118 y con mira en los 104 nuevamente análogo divide 193 es pasacar ganancia si a ti te gusta esa 20 pues ahí la tienes zona que me gustaría 155 también tenemos a Micron Technology 81 pegadito a la 20 no sé si te gusta ok aquí es pensando continuación de movimiento en un movimiento así está en una tendencia así está que llevamos ok por un rebote ahí en la 20 es lo que estamos buscando si te sientes cómodo a partir de los 81 pues ahí estaríamos operando pero como a mí no me gusta ahí sino a mí me sigue gustando la zona de los 73 o la zona de la 200 no sé si van a ir a tocar la 200 pero es una zona que estoy buscando ok tenemos a Texas Instruments Texas Instruments no hacemos nada ahí la zona para quitando a partir los 145 más abajo ok es la zona que seguimos buscando también tenemos a AMBA la zona de los 58 a AMBA la vamos a buscar primera zona la tenemos en un doble piso si tú te fijas a partir de los 58 no sé si te gusta a ti esos 58 a mí me gusta pegada a la 50 55 como primera zona si queremos ser un poquito más exigentes entonces nos vamos a este doble piso la zona de los 49 ok primer movimiento tenemos a ON 81 para ON la zona que vamos a buscar estábil 50 a partir de los 75 si te sientes cómodo si no nos vamos al doble piso de los 66 si nos da este doble piso de los 62 mejor ok tenemos a SMTC para esta la vamos a buscar doble piso puede ser a partir de los 17 o esto a partir de los 13 acá la 200 saca ganancias saca profit Airbnb 134 para Airbnb la zona que vamos a buscar me gustaría esta acá esto es como rebote para trading pero la zona que estoy vigilando es esta acá a partir de los 114 113 bien tenemos adobe 580 para adobe nada adobe me gusta partir los 500 por debajo de los 500 pegadito de los 200 esta 200 ojo esta 200 que vamos a estar vigilando ok tenemos porque está muy por encima de super value tenemos a Netflix 466 también la 200 200 si tú te sientes cómodo si te viene a tocar la zona por debajo de la 50 los 448 pues ahí estaríamos haciendo movimiento porque ahí lo podemos hacer pero no me gusta me gusta la 200 para CRM 556 554 esta hora el gap puede ser a partir de los 243 la parte alta la parte baja pegadito a la 50 a partir de los 231 o buscamos la 200 también me gusta la 200 para esta ok vamos a ver hasta donde nos lleva este retroceso porque puede rebotar el mercado nuevamente porque el mercado sigue siendo muy alcista ok y estos movimientos de trading que se están buscando que se están haciendo te pueden dar muy buenos resultados a corto plazo para sacar ganancias ok pero siempre con cuidado con gestión de riesgo aquí la gestión de riesgo es muy importante es muy importante no volvernos locos ok afira que ya sacaste ganancia a partir de los 52 donde buscamos afira la 20 no me gusta para nada no me gustan esas zonas de los 43 me gusta la 200 19 me gustan los 17 ahí le espero nuevamente si llega estupendo si pues si no llega ni modo pero yo aquí no me estoy metiendo que esto puede seguir subiendo y que nos puede dar la zona aquí de los 73 91 no tengo la bolita de X3 para adivinar si lo va a venir a hacer ok pero yo esta ganancia no me la dejo quitar de aquellos movimientos que hicieron a los 13 para nada voy a salir completamente la posición no reducir posición ok reducir posición espero que lo que estábamos sacando ganancia lo hayamos hecho en verde cuando estábamos en el sol tan high y no que hoy empiezan a caer las compañías que lo puede hacer claro que lo puede hacer si estamos en ganancia saquemos ganancia pero te estás perdiendo parte de esa ganancia porque mira acá no sacaste a los 51 en afir pero estás sacando ganancia a los 45 ¿cuánto te estás perdiendo? te estás perdiendo capital todo por no sacar ganancia y empiezas cuando esto empieza a caer más fuerte si es que lo hace entonces sacamos ganancia a los 37 pero no sé que existe sacar ganancia sacamos en verde sacamos en los volta high ok que no se nos olvide muchachos porque a veces queremos hacer las cosas cuando los movimientos ya inician no se hacen antes a veces nos adelantamos al movimiento tanto para comprar como para vender pero lo importante es ganarle al mercado que no es cosa fácil ok tenemos a Google que presente esta semana la zona de los 26 hay que sacar ganancia no sabemos cómo lo va a hacer si lo presenta bien excelente que vaya a los 33 que es el fair la zona de los 20 si los 19 lo da pues interesante revisamos mercado chino mercado chino bava 74 con 42 no sé si te gusta esa zona que se ve interesante o buscamos la tendencial la zona de los 71 los 70 nio me supongo que ya sacamos ganancia en la zona de los 9 con 47 entonces donde buscamos a nio nuevamente vamos a buscarlo la zona de los 7 12 entrar y salir tenemos a baidu a los 115 210 por debajo de los 110 si te gusta los 114 pues ahí la tienes pd hay que sacar ganancia ahí muchacho a partir de los 144 si te gusta 144 como primera zona pues ahí está foto vamos buscando la 200 ok también tenemos liauto 39 34 no se hace nada no me gusta ahí a mí me gusta los 22 no sé si me va a dar algún día esa oportunidad si a ti te gusta este doble piso por debajo de los 200 por debajo 31 pues ahí va a estar bddf 26 la zona de los 25 si te gusta los 26 a largo plazo pues ahí está tu oportunidad lo mismo para j10 27 con 06 tensen muchachos la tenemos 37 se le pegó los 35 vamos a buscar net easy también que net easy nos ha dado una zona cuando estuvieron cayendo por esto de los juegos ok 92 con 47 esto se le pegó en la zona de los 81 en la zona de los 87 ahí la llevamos poco a poco no al cruce como ganancia o a las 50 si nos viene a los 81 son las que podemos operar los 68 también pensando en largo plazo tenemos a chui chui allí compañía de comida para mascota 22 te gusta ese apoyo en la 20 o buscamos las 50 muchachos la zona de los 20 a mí me gusta me sigue gustando la zona de los 17 o los 18 no sé si la va a dar nuevamente es una zona que vamos a estar vigilando ok revisamos Rivian que las ventas no estuvieron muy buenas para el último trimestre muchachos y vimos que la acción estaba corrigiendo con fuerza y la tenemos ahí a partir de esos 20 con 85 no sé si te gusta esos 20 85 buscamos a mí me gusta este cruce cruce de bolo a partir de los 18 no sé si la va a dar ok que es una zona que estamos vigilando muy de cerca Starboard cada vez se nos está acercando más a esos 90 93 con 50 a mí me gustan los 90 por debajo de los 90 si a ti te gusta 93 o si toca los 92 el día de hoy pues ahí va a estar tu zona yo la sigo buscando entre los 91 y los 90 ahí es la zona que vamos que vamos a empezar a buscar o operar a Starboard Selemeth vamos buscando los 35 por debajo los 35 nuevamente revisamos también SoFi 9.65 9.65 a esta hora SoFi ok no sé si te gusta esos 9.495 se está moviendo ese 9.495 ok buscamos la zona de los 8.22 por debajo de la 110 a mí me sigue gustando esta zona acá en la tendencia no sé si la van a ir a tocar que sería la zona de los 6.10 aproximadamente no sé si la va a tocar muchachos pero esa zona hay que estarla vigilando si te pica la mano y no te gusta los 8.22 entonces nos vamos a la 200 la zona de los 7.69 que puede ser una zona también interesante ahí para SoFi hay que estarla vigilando cayendo 6% a esta hora 6.11 SoFi ¿por qué cae SoFi? cambiando la calificación bajando el precio objetivo de 7.50 se lo están bajando a 6.50 6.50 ojo la zona de la tendencia muchachos vamos a ver si viene a tocar esa zona vamos a ver si viene a tocar esa zona seguimos Square 72 para Square 6% de caída al día de ayer 70 a esta hora a mí me gusta acá por lo menos la zona del cruce de oro pegadito a los 61 primera zona porque la mejor zona tenemos los 50 por debajo los 50 ok no sé si te gusta esos 70 a mí me gusta acá la incursión más fuerte hacia el cruce de oro es la zona que vamos a buscar para rebote costelechón bar muchachos lo tenemos ahí costelechón brand a la zona de los 2.43 presenta el próximo viernes vamos a esperar estos años primero tenemos AT&T acompañando sacando ganancias sacando profit ok vamos a revisar también ARM que también estaba retrocedido recuerda todos los semiconductores todo lo que era tenemos tenemos los 68 con 0.5 esta se operó a partir de los 48 47 no sé si te gusta la zona de los 68 pensando a largo plazo o buscamos las 50 a partir de los 60 ok me gustan los 60 no sé si la va a dar los 60 pero es una zona que vamos a estar vigilando si a ti te gusta los 68 67 66 que venga a tocar el día de hoy pues ahí está a mí me gusta la 50 o la zona de donde ya operamos porque esta si lo compramos ok este IPO si se compró revisamos también bros los restaurantes donde lo tenemos a esta hora muchachos que también hemos operado esto ok a Canva también o a Cava perdón le hemos operado la tenemos a partir de los 31 3106 el día de ayer vamos a buscar la zona comenzando a partir de los 25 para Bros ok para Cava 40 una corrección de casi un 5% 40 con 71 la zona sigue estando acá a partir de los 29 o la zona de los 31 ya los 31 se empiezan a activar los gatillos en mano ok seguimos vamos a revisar también a esta hora muchachos donde tenemos a Nike a Nike la estamos vigilando 107 se estuvo manteniendo el día ayer vamos a ver si nos da una mejor oportunidad 106 con 55 de los 110 la zona de los 104 pero se encuentra en una zona que tenemos para operar está dentro de la zona si te gusta pues ahí está si quieres ser un poquito más exigente entonces vamos por debajo de los 100 no sé si van a ir por debajo de los 100 pero es una zona que vamos a empezar a vigilar y muy de cerca moderna todos los que están en moderna espero que estén sacando ganancia o que hayan sacado ganancia el día de ayer ese impulso que tuvimos en moderna como puedes ver se mantiene ahí a los 114 si sigue subiendo pues mejor seguimos sacando más ganancia porque se trae desde los 66 muy buena zona ahí para moderna como se estamos moviendo a esta hora las compañías referentes a las criptos pues retrocediendo muchachos ok la tenemos a Convays a partir de los 150 penetración de la 20 zona que estamos buscando que puede ser los 150 si te gusta a mi no ok me gusta como siempre lo he mencionado a la 200 a partir de los 85 ok pero esa extensión nos dio la oportunidad para sacar ganancia a partir de los 185 que puede rebotar claro que puede rebotar no sé si a ti te gusta los 150 y los 150 ok 148 que te puede dar 136 hay que estarla siguiendo de cerca si a ti te gusta ahí damos rebote sacamos ganancia también la 50 puede ser una zona de los 120 de rebote de rebote esto es muchachos antes de la aprobación del día si el litio se aprueba esto salta y con fuerza el problema es que si no se aprueba también viene a buscar la 200 por debajo de la 200 hay que poner los dos puntos sobre la mesa tenemos a diste en la zona de los 90 la zona de la 200 la zona del cruce es la zona que estamos operando ok revisamos también a Palantir que Palantir a mi me gusta ok a largo plazo vamos a ver si nos da una mejor zona de Palantir el día de hoy 16.58 16.34 a esta hora vamos a la 200 14.68 si la edad es nuestra zona ok o si se queda con el intento de tocarla 200 a partir de los 15.28 podemos operar también si no nos vamos a la gráfica semanal penetración de esa 20 ok lo ha hecho varias veces la penetración puede ser también la zona de los 14.72 ahí ok para Palantir Protein Gamble 148 para Protein Gamble Protein Gamble la zona la seguimos teniendo a partir de los 137 hacia abajo que puede ser una mejor zona porque esto se le pegó acá en la zona de los 120 que hiciste ya sacar ganancias hace muy buen rato Pexi 132 para Pexi la 200 en esta zona para sacar ganancias 135 para acumular sigue estando en la zona de los 160 161 movimiento de rebote a partir de los 168 pegaditos a 20 o la 50 166 estás comprando una compañía muy buena allá afuera muchachos que no se nos olvide ok son compañías que estamos siguiendo muy de cerca pendiente ok con Apo pendiente con Apo muchachos que nos puede dar una mejor zona ok también vamos a revisar a este muchacho que se está moviendo esto es farmacia mira ese movimiento que hizo esto 25 una subida de 316 por ciento el día de ayer muchachos si alguno de ustedes acá miembro de la familia tenía esto a partir de los 6 la zona de los 3 brother saca ganancias esos 25 porque así como te la está dando ok así como te la está dando te la puede quitar porque esto está subiendo porque algún estudio unos datos están saliendo positivos de un medicamento esto es lo que sucede con nosotros operamos biotecnología farmacia ok algún estudio clínico de una medicina sale o da muy buenos resultados es lo que tenemos pero también tenemos la contraparte que si ese estudio sale mal esto se viene en picada así es de 300 por ciento también hacia abajo así que cuando operamos este tipo de compañías muchas de estas compañías también las están adquiriendo las están absorbiendo otras más grandes y es lo que están haciendo que sigan subiendo o nos estén dando muy buenos resultados si ustedes logran agarrar una compañía no cuando ya subió no 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 antes ok y te da este movimiento brusco hay que sacar ganancias yo aquí saco brother 90 por ciento de la posición y dejo el 10 por ciento continúa subiendo pero yo no me dejo quitar la mayor parte de capital que me esté dando una empresa jamás muchachos la primera regla que tenemos no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando revisamos Lucy muchachos ojo con el sector tecnológico porque el sector tecnológico ok nos puede dar unas oportunidades interesantes ok revisamos a Lucy 4.15 Lucy 4.16 a esta hora esta es moneda al aire esto es moneda al aire muchachos moneda al aire y la vamos a ir dejando hasta acá muchachos que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes que tengan un estupendo miércoles miércoles ya llevamos 3 de enero brother el tiempo corre y rápido porque aquí pudiéramos pasar todo el día revisando el mercado muchachos el video está siendo demasiado largo gracias por estar ahí gracias por el apoyo y recuerda si decidimos operar vamos buscando zonas importantes de soportes importantes ok sin acelerarnos sin acelerarnos porque esto puede seguir corrigiendo ok pero recuerda hoy estamos recibiendo datos importantes minutas actas de la FED y también vamos a estar recibiendo algunos ISM el día de hoy ok que pueden también cambiar el rumbo de mercado y también las ofertas de empleo para noviembre también puede cambiar el rumbo de esto podemos seguir retrocediendo o podemos recuperarnos el mercado se puede dar la vuelta más que todo el Dow Jones ok dependiendo de cómo salgan los datos de empleo hoy mañana y viernes Dow Jones a esta hora 0.25 0.29 de caída para el SP500 0.42 para las tecnológicas del Nasdaq corrección corrección normal corrección que se veía venir después de una gran subida esto no es para ponerte a llorar esto no es para ponerte a lamentar ya sacaste ganancias lo que estamos esperando es manitos abajo mejores oportunidades porque como puedes ver el mercado sigue corrigiendo pero no tenemos oportunidades interesantes que digamos uff esta oportunidad si la agarro ok son movimientos técnicos que están haciendo movimientos de rebote movimientos de trading que estamos comenzando porque las mejores oportunidades no están llegando por ahora a pesar de que llevamos dos días ok si esto termina así en rojo hacia donde vamos no lo sabemos lo que si sabemos es que tenemos las zonas de compras y las zonas de venta que tengas un estupendo día buen provecho y estamos desayunando gracias por estar ahí gracias por compartir gracias por suscribirte gracias por dejar tu like que nos motivan para seguir trayendo contenidos como este recuerda si operas gestión de riesgo por favor ok gestión de riesgo siempre tenemos leyendo aquí una noticia de Disney Disney Company y Value Act Capital firman un acuerdo para compartir información es lo que tenemos de Disney muchachos referente a Disney que esos 90 también la tenemos interesante ok gestión de riesgo no gastar tu plata que tienes toda tu plata en un movimiento apenas de un o dos por ciento en los mercados ok hay que ser más cauteloso hay que ser más selectivo hay que ser más estratégico en 2024 y todos los errores que cometimos en 2023 no hacerlos en el 2024 y uno de esos errores es empezar a gastar todo tu capital en los primeros movimientos no lo volvemos locos gestionar muy bien tu capital gestionar muy bien tus entradas cuédate mucho fuerte abrazo nos vemos en la próxima chau